... Esto... ... Hace 50.000 años, tu tatatatatatarabuelo, allá por Etiopía, estaba el hombre muy preocupado con un tema. El tema que más le preocupa es encajar dentro de su núcleo social. Su núcleo social constituyen unas 20, 30, 40 personas, no más. Y es muy importante para él caer bien en ese grupo. Es importante que le acepten, pues si no le aceptan, morirá en el ostracismo. No es como ahora, que hay un montón de gente. En ese momento, su núcleo social y toda la vida en la cual él se podía mover, eran esas 20 personas. Si le gustaba a una chica e intentaba hacer algo con ella y la chica pasaba de él, está jodido. Porque luego esa mujer se lo contará a las demás mujeres y ya está, nadie la aceptará jamás. Porque él la ha liado dentro de su núcleo social y no hay opción a encontrar otro núcleo social. Así que en ese momento, todo lo que pasa por la cabeza de tu tatatatatarabuelo es encajar. Él tiene que encajar sea como sea. Desde los tiempos de tu tatatatatarabuelo hasta nuestros días, han cambiado un par de cosas. Lo más importante es que ya no hace falta la aprobación social para sobrevivir. O sea, somos capaces de sobrevivir cada uno en nuestro estilo, con nuestra gente. Y la sociedad ya no son los 30 o 40 individuos que están más cerca de ti, sino que la sociedad es enorme. Y si no te gusta un grupo, pues simplemente te cambias de grupo. Así que esto ya no es algo que nos haga falta. No tenemos por qué ser inteligentes socialmente en el sentido de que no tenemos por qué buscar la aprobación del grupo constantemente. Sin embargo, como en 50.000 años hasta hoy no nos ha dado tiempo a evolucionar y a cambiar esa forma de pensar, porque el cambio ha sido demasiado brusco, pues seguimos con una tara del pasado que nos hace sentir que necesitamos la aprobación de los demás. Que sin esa aprobación, ya sea, aunque sea estúpida, improductiva y lo más irrelevante que pueda existir, pues la necesitamos. Tenemos que tener la aprobación de los demás. Y para acompañarnos en este viaje en el mundo en el cual tenemos que encajar, tenemos al león de la supervivencia social. ¡Ey! ¿Qué pasa? Este león va con nosotros a todas partes, diciéndonos qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que deberíamos decir, qué es lo que deberíamos ponernos y cómo actuar en cada situación para ser aceptados por la sociedad que nos rodea. Los miedos del león son irracionales. O sea, nadie está pensando en ti todo el rato. Tú puedes pensar que sí, que la gente está muy preocupada por lo que haces en tu vida y por aquello que hiciste tal día y está pensando en, ¡ay! Alberto hizo esto. No me puedo creer que Alberto hiciera esto. Vamos a pensar un rato en qué hizo Alberto y por qué lo hizo y qué significa todo esto sobre Alberto. No, esto no pasa. En las sociedades más sencillas del pasado, con encajar ya lo tenías hecho. O sea, si callas bien a todos, pues bien, estabas dentro de tu grupo, la gente te quería y tan contento. Pero ahora la sociedad es mucho más compleja. Hay muchos intereses, muchas cosas que puedes hacer, distintos tipos de personas. Así que tener que estar continuamente alimentando a tu león de aprobación social lo que consigue es que perdamos la identidad que nos hace ser distintos al resto. El león básicamente lo que quiere es que seas una persona plana, que encajes en lo que sea que el león acepta como aceptable. Si la comunidad hace esto, tú deberías hacer esto. Si la comunidad piensa esto, tú deberías pensar esto. Si la comunidad decide ir a eso, pues tú también deberías ir a eso. Es un poco así. He visto unos pantalones con lentejuelas que molan un montón. ¿Esto me estás vacilando? Esa chica, es que es preciosa, solo hay que verla. Debería ir y decirle algo. Pero tú te has visto, en serio. O sea, ni de coña. Es la peor idea que he oído en mi vida. La verdad es que estoy entre estudiar medicina y bellas artes. O sea, en realidad, a mí lo que me llaman son las bellas artes. Pero, no sé, sí, yo creo que sí. Bellas artes es lo que debería hacer. ¿Tú quieres morirte de hambre o qué te pasa? En serio, no, 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 no. O sea, bellas artes es la peor elección que puedes tomar. Creo que en mi cumpleaños voy a invitar a todos mis amigos a un local que pone música de los 80 y es muy divertido. Música de los 80 no es pitbull, que me estás diciendo. No, no. Ponle pitbull. No te líes. Ponle pitbull. ¿Qué dices qué? ¿Qué dices cómo? ¿Que quieres que cante? ¿Que cante yo ahora? ¿Cantar? Vale, esto es un problema. Lo que vas a hacer es hacer como que no te importa. Como que estás cantando de broma. Que no te lo estás tomando en serio. Porque si te lo tomas en serio y cantas mal, que es lo que va a pasar, vas a quedar fatal. Tú haz como si fuese de coña. Y así todo el rato. Por regla general, el león lo que quiere es encajar dentro de la sociedad. Contentar a la sociedad y que la sociedad te acepte por ser parecido a lo que la sociedad espera. Pero a veces no es la sociedad. A veces es una figura, ya puede ser una celebridad o un grupo de personas en los cuales quieres encajar. Por ejemplo, yo en la universidad. No era un tío demasiado guay, ¿vale? Sorprendentemente. Y había una chica que me gustaba que estaba en el grupo guay. Vale, pues esta chica fue la que me enseñó que me gustan los strokes y the killers. O sea, yo no tenía ni idea de quiénes eran esos. Y cuando escuché las canciones, pues tampoco me encantaron. Pero a ella le encantaban. Así que a mí también me encantaban los strokes y the killers. Y cualquier cosa que a ella le encantase, pues a mí también me encantaba. Todos contentos. Esto es lo que se llama un maestro de marionetas. A veces no es la sociedad, como digo, a quien tienes que contentar, sino a una persona específica o a un grupo. Y contentar a esa persona hace que tu león esté feliz. Ahora, cuanto más feliz es el león, menos espacio hay para tu pequeña voz interior. Tu voz interior que está aquí dentro sabe lo que quieres hacer, sabe lo que te gusta, sabe que te gusta ponerte, sabe la música que te gusta, sabe que te gustaría hacer con tu vida donde te gustaría trabajar. No sabe lo que ocurrirá. O sea, no sabe si nada de eso que sabe que quieres hacer tendrá sentido, si te llevará a algún sitio, si nada de esto acabará bien o mal. Pero sabe cuál es el siguiente paso a seguir. Pero le cuesta vencer la fuerza opresora del león. Pues el león pasa de todos estos comentarios que ofrece tu voz interior. Pues lo que diga tu voz interior en realidad no es relevante. Lo relevante es lo que tu voz interior diga siempre y cuando sea validado por los de fuera. O sea, si yo tengo una idea que es trabajar en bolsa, por ejemplo, y la sociedad dice, oye, pues trabajar en bolsa es algo bien. Bien, entonces mi león dice, perfecto, sigue adelante. Ahora si yo le digo, en realidad lo que me gustaría hacer es ser youtuber, mi león dice, eh... Eh, no. Ser youtuber implica que tienes que ir paseando con una cámara por ahí todo el día. Implica que vas a ser más pobre que las palomas. E implica un montón de cosas que no, 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 no. La sociedad no está preparada para que tú seas un fucking youtuber. Tú tendrías que dedicarte a lo que estás haciendo. Tú sigue trabajando en algo que tiene sentido, que trabajes. Por esto digo que tu vocecilla interior es más o menos fuerte según tú consigas que se haga más o menos oída. Sabiendo que hay un león que compite con tu voz interior, lo que tienes que hacer para conseguir que esta voz interior se haga más viva, que salga adelante, que vea la luz, es una serie de cosas. Tres, en realidad. La primera es examinarte. Llegar a conocer qué es lo que te gusta hacer, qué es todo eso que tu voz interior intenta decirte, pero que te cuesta oír. Esto se consigue o bien escuchándote mucho, estando tú solo, o bien viajando por ahí tú solo. Esto de viajar por ahí funciona genial. Yo cada vez que me he ido de viaje he descubierto algo sobre mí que antes no sabía. Sobre todo cuando me he ido de viaje solo. Cuando te vas acompañado, pues estás ahí liado, haciendo tal o cual cosa. Y hace más difícil el hecho de llegar a conocerse. Otra cosa que puedes hacer, la segunda, es encontrar dónde se esconde el león. El león lo puedes encontrar en tres sitios normalmente. Primero, en todo eso que te da miedo hacer. O sea, si te da miedo hablar en público, es posible que el león te esté diciendo... Hablar en público, corta. Si te da miedo, no sé, pues escuchar según qué música, porque crees que no va a ser aceptada por los demás, es el león quien te está diciendo... Mira, no hagas eso, en serio, no lo hagas, por favor. También se puede encontrar al león en esas cosas que te alegra demasiado hacer. Todo eso en lo que encuentras un placer que se puede entender excesivo. O sea, si haciendo X cosa, agradas mucho a tal persona, es posible que sea el león quien te está diciendo... Oye, mira, si haces esto, a esta persona le vas a caer genial. Y esto es lo que debes hacer. No, pero es que yo no es lo que quiero hacer. Es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Ahí puedes encontrarle. Y también se encuentra muchas veces en esas cosas que no haces, a no ser que tengas permiso. De X persona, de la sociedad o de quien sea. Si a ti te gustaría ir por la calle con pantalones, con lentejuelas, pero no lo haces porque no sabes si la sociedad va a permitirte pasearte por ahí con unas lentejuelas en las piernas, pues esto es uno de los sitios donde se encuentra el león. Y finalmente, una vez que te has examinado a ti mismo, sabes lo que quiere decir tu voz interior, una vez que has encontrado al león, lo que tienes que hacer es echarle. No echarle del todo, pues es imposible deshacerse de él. Está como muy agarrado. Pero sí echarle de aquellas partes de tu vida en las cuales no debería estar. Como por ejemplo, al elegir pareja, ahí no debería estar. Al elegir carrera, ahí tampoco. Pues, por ejemplo, ahí tienes dos. ¿Y por qué deberías hacer todo esto? ¿Por qué deberías intentar conseguir que tu voz interior aflore? Pues porque la gente que se rige por el león es bastante aburrida. Sin embargo, la gente que se rige por su voz interior son personas interesantes, son personas que son más seguidas que seguidores, son personas a las cuales miras con admiración, mientras que los otros son ovejas. Ovejas que van por ahí intentando satisfacer los deseos de los demás. ¿Por qué? Pues porque el león, con eso de que es prehistórico, pues no tiene una idea demasiado compleja ni un cerebro demasiado desarrollado como para ser interesante en los tiempos que corren. No puedes dejar que alguien que nació allá cuando tu tatatatarabuelo estaba en Etiopía preocupado de caer bien a su grupo de colegas, sea quien tome las decisiones hoy en día. Por esto es por lo que tienes que conseguir que tu voz interior gane importancia en tu vida. Conforme tu voz interior va ganando peso, te darás cuenta de que el león se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Y nunca llegará a desaparecer. Pero cuando es así, es una monada. ¿A que sí? Y le puedes controlar y hacer lo que tú quieras. Y conseguir que seas tú quien mande y que esté bueno, pues esté para aquellas cosas en las cuales, pues sí, que quieres agradar a la sociedad. Pues por ejemplo, no quieres ponerte a mear en mitad de un concierto con la gente alrededor. No sé, esas cosas que socialmente quedan mal. Ahí es donde el león tiene que seguir existiendo. He tenido que esconderme bastante para este vídeo. Una cosa es que me vaya grabando por la calle y otra que pasé con un peluche por la calle. Agradar a esa persona te motiva. No, pues no he jodido este.